Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar Soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera Puro estilo de la rueda Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá, mamá, mamá Todas las mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar Pero con fortaleza Escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera Puro estilo de la crua Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá Mamá, mamá, mamá Todas las mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Viva las mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá No sé por qué dan tanto miedo nuestras tiendas Sin ellas no había humanidad ni había belleza y lo sabes bien Lo, 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 lo Lo, 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 lo Escúchame, mama, mama, mama